como ramón la se hace con ella el tiner feño viene nico ni con el autopase se marcha del primero continúa nicopat buscando la profundidad a la vez ese futbolista que viene a ayudar al equipo de álvaro árbelo que bueno dicen que es el futuro yo ya creo que incluso el presente no se puede afirmar así el entrenador que está haciendo buen trabajo con este equipo alemán que es verdad como a como por dentro de nuevo se ofrece nicopat en la salida en la construcción en la realidad es dos delanteros claros que son el gol por la izquierda acaba por la derecha y quien entra ese es un balón es para césar césar para nicónico con los focos apuntando al que va a golpear apuntando a nicó que le va a pegar bien en el co del feño y vemos a nicopat no había mucho ángulo pero el o lo buscó en ese golpeo que tiene que bueno es que el balón iba a donde lo piñeiro viene a recibir tener el campo del conjunto alemán todo el leipzig en el campo su propio campo mejor dicho para defender a cabo y vemos como cuando sube un central para el ángel lo que hace es se coloca casi como segundo central no abrirlo no abrirlo de verdad que el leipzig no está sufriendo en esta asistente que había fuera de juego ojo que sale el avión del real madrid que viene de nuevo único que pone la pista de despegue para benícius tobías que le puede pegar de nuevo incorpora césar césar toque de primeras para nico nico para el nick it's con césar ahí y querido golpeo ahí de pierna izquierda una triangulación buen balón brillando y ahí está de nuevo recuperando el esférico para quien para nico el bueno de nico zona de tres cuartos renta entrega sube para manuel ángel que le da siempre una salida de balón nítida clara precisa ahora es nick el de esta lluvia de esta edición ya lo puedo decir efectivamente yo marqué el primero mira nico como se ha revuelto en el pico del área para quien para iker iker que devuelve de nuevo al tiner feño ahí está nico para césar que gira iker iker césar césar el sombrero fíjate arranca en la jugada la pared con que bien y luego ese sombra el sistema defensivo del conjunto alemán viene por la derecha el punto de penalti desde el punto de los suspiros una pena más los voladores álvaro ginés sí dado que este chico de apunta a competir por el liderazgo de manu manu que filtra el pases para nico nico que caracolea nico que busca el regate es difícil complicado vamos a ver si logra sacar algo pues fíjate si saca y está abriendo para paul de primeras toca para nico en el auto pase con la testa con la cabeza de nico paz a correr despliega las alas el ámbio madridista viene gonzalo gonzalo la frontal más de gonzalo más de gonzalo le es lo hemos visto una y otra vez que al final acabas lamentándolo pero aparece rico para no que no tengamos que hacer eso filtra el pase balón derecho aparece a mí jiménez la cuelga david de jugada fíjate y david conviven la pone y mira el remate es es nico no lo que se le pide y lo que les pide arbeloa no que los centrales tengan siempre la opción de jugar con el medio centro o si está hay un santo que se llama nick it señor en este caso nico paz nico paz con el control de la bola levantando el cuerpo de tres cuartos ahí aparece de nuevo nico el 10 para el 10 el 10 para daniel meyer jacobo de lado a lado como dice la canción ahí está nico nico por dentro para el cuerpo del portero con poca potencia y de pena más del real madrid que listo que rápido que inteligente ahí está nico con el exterior puerta con el equipo de arbeloa al suelo buscaba la pelea buscaba la lucha la va a ganar que agarra que coraje del tiner feño de nico paz que se hace con el control de la bola ahora viene el turno de la calidad y de esto va sobrado viene la pone en el segundo palo la espera gonzalo la acto mete por dentro para nico tiene espacio le puede pegar le va a pegar nico pone despeja david jiménez y también hay que saber sufrir no hay que saber sufrir y hay que sufrir porque los partidos en liga de campeones como máximos artilleros de este juvenil en la presente temporada segundo también ayudle ojo que viene que viene que está interviendo pero ha tenido dos acciones en las que ha hecho dos grandísimas mira nico qué buena la jugada de nico busca el desplazamiento es bueno para enrique dentro del área en enrique que tira de red pues sería uno más no hay fuera de juego aparece dentro de la nico paz perfilándose para su pierna buena nico nico la red que estamos en este hoy jugamos real madrid leipzig que en cuanto dos cambios en dos cambios añadir dentro del rectángulo de juego está ganando el partido un partido que es que acaba 3-0 y aquí pasa nada no es que ha hecho todo para para ir 3 o 4-0 seguro buen balón a la paladira y algo largo se va a empezar para el real madrid le va a pegar viene ni con el recorte más de nico nico derecha derecha tremendo el latigazo que se dice david jiménez incorporando aparece de nuevo nico paz nico paz encarando se marcha del primero viene nico dentro del área más de nico 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 más de nico 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 la pone que buen pase manuel ángel pero vamos a ver si lo puede remediar tres minutos para que eso pueda ocurrir tres minutos viene nico nico pasa la frontal más de mico se marcha nico 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 de todo que venga el centro vuelase balón es bueno nico serrano ojo yeray la pone nico